Hola, hola, ¿me escuchan? Sí. Sí, sí se escucha. Ok, excelente, bueno, tengan muy buenas noches, estimados y respetables estudiantes, pues igual disculpen por la demora, igual estaba terminando con otro grupo. Pero acá estamos, ¿sí? Entonces, en este curso, ¿verdad? Es especializado en marketing digital, ¿verdad? ¿Qué vamos a abordar, verdad? Vamos a abordar fundamentos, vamos a abordar buenas prácticas, conocimientos que van enfocados, pues, en mejorar sus conocimientos técnicos, conocimientos especializados, ¿verdad? Ahora, pues, sabemos que estamos en El Salvador viviendo, ¿verdad? Una transformación sin precedente, ¿verdad? En la parte digital. Incluso ahorita hay una, hay muchas empresas, ¿verdad? Que le están apostando a esto. Y ustedes, ¿verdad? Tienen que ver esto, ¿sí? Como una oportunidad, ¿ok? Entonces, vamos a comenzar con la compañera Elizabeth para que se presente, para que nos diga las expectativas del curso y poder ayudar, ¿verdad? Ha sido una mejor manera, así que le escuchamos, ¿verdad? Adelante. Muy buenas noches. Muy buenas noches a todos. Mi nombre es Elizabeth Valladares. Ok. ¿Me escuchan? Sí, sí, perfectamente. Ok, gracias. Bueno, muy buenas noches a todos. Mi nombre es Elizabeth Valladares. Yo soy del departamento de San Vicente. Entonces, pues, mis expectativas sobre el curso, pues, tal cual usted lo decía al inicio, es ampliar conocimientos, conocer sobre estrategias para poder darle mayor fuerza a mi negocio. Yo realmente tengo un negocio, soy empresaria y, pues, es implementar nuevas técnicas para llegar a más clientes, avanzar más, a estrategias más acertadas en la parte digital. Ok. ¿De qué trata su negocio, compañera? ¿Se nos puede compartir para tener ahí una idea? Fíjese que mi negocio es, es, actualmente está relacionado con, como un bazar, comercializo diferentes tipos de productos. Ok. Desde productos de librería, productos de arreglos, de diversidad de productos. Ok, excelente. Gracias, compañera, porque igual así nosotros podemos ayudarle de mejor manera en la parte de las clases, ¿verdad? Ya que las clases son bastante interactivas, son prácticas, entonces nosotros vamos viendo esos inputs para mejor ayudarle, ¿verdad? ¿Sí? Compañera, compañera, Stephanie, Iset, Carcomo, nos escucha, por favor. Adelante, compañera, Stephanie, Iset. Eh, el audio, compañera, creo que no, no lo activo, hoy sí. Hola. Sí, ahora sí, sí, me voy a disculpar, sí, adelante, la escuchamos. Bueno, más que todo yo quisiera conocer qué es el marketing para así poder optar por un mejor empleo, poder desempeñarme mejor. Ok, excelente. Bueno, eh, gracias compañera, Stephanie. Eh, compañera Margarita Elizabeth Díaz, se puede presentar, ¿verdad? Nos comenta su nombre, las expectativas del curso, y también si usted trabaja en un emprendimiento o también algo relacionado, ¿verdad? A marketing o a otro negocio, ¿verdad? Pero adelante, la escuchamos. Buenas noches, mi nombre es Margarita Elizabeth Díaz, este, realmente mis expectativas son aumentar, ¿verdad? Para mi, mi trabajo, yo trabajo como estilista, eh, personalizada, este, y sí, pues, es una forma muy interesante de ver cómo hacer crecer, ¿verdad? Y, y generar un emprendimiento, eh, a través del marketing digital. Ok, excelente, gracias compañera Margarita, eh, compañera Reina, Isabel, eh, Martínez, adelante, le escuchamos. Con su nombre, un minuto, un minuto, y expectativas. Eh, no le escuchamos, creo que, no sé si tiene activo el micrófono. Sí, tal vez lo vuelva a conectar, creo que, es que no le escuchamos, creo que está fallando su micrófono, tal vez puede revisar por ahí. Vuelvalo a conectar, adelante. ¿Hola? Ahora, perfectamente, sí, estábamos fallando, pero ahora sí. Ok, mi nombre es Reina Martínez, soy de San Salvador, eh, de igual manera que las compañeras buscando obtener más aprendizaje, eh, yo tengo un, un, mi, mi, emprendimiento es de ventas en línea, ventas en línea hacia Estados Unidos. Entonces, eh, aprender estrategias para mover más la fanpage, eh, el, el perfil, ¿verdad? Eh, profesional que tengo también. Y, y eso, ¿verdad? Ok, excelente, gracias por su participación. Compañera Elsa Noemi Guerra Marroquín, adelante con su nombre, expectativas, y nos comenta su idea de negocio, o el emprendimiento, o trabajo en el cual se desempeña actualmente. Hola, buenas noches, eh, mi nombre es Elsa Noemi, soy de acá de Chalchuapa, actualmente trabajo en una gasolinera, y, eh, igual, eh, se ve la parte de lo que son las redes sociales. Entonces, eh, entonces, me llamó mucho la atención ese curso porque, eh, para adquirir, también, pues, más conocimientos, eh, estrategias sobre manejar las redes, eh, e impulsar, pues, la empresa a más ventas también. Ok, gracias, compañera. Adelante, Katherine Beatriz de la Cruz, eh, se presenta, por favor, un minuto, le escuchamos. Hola, buenas noches a todos, un minuto, eh, Aperín de la Cruz, vivo en Conacatecete, eh, en el 2015 me gradué de caro internacional, y ahorita básicamente solo quiero enfrentar todo ese conocimiento. He trabajado mayormente en becas, pero ahorita, por problemas personales, pues, estoy de, de ama de casa, pero por eso. Eso, muchas gracias. Ok, excelente, muchas gracias por su participación. Compañero Samuel Cortés, adelante, le escuchamos, un minuto, su presentación, expectativas, o emprendimiento, o trabajo en el cual se desempeña actualmente. El micrófono, compañero, se lo activa, el micrófono. Sí, ahí, ahora sí. Gracias. Eh, creo que, no, no le escucho, compañero, no sé si es la señal, pero, si lo vuelve a conectar, por ahí, mide, por favor. Sí. Vaya, sí, 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 hable ahí, compañero, no sé si, sí, quizás tal vez la, la señal, ¿verdad? Pero igual, vea, no se preocupe, vea, si no presentes ahí por el chat, ¿verdad? No hay problema, ¿sí? Acá lo voy a leer, ¿verdad? ¿Sí? Ahí escriba, por ahí va, va. Chévere, vea. Bueno, eh, compañera Jocelyn Magali Vélez Rivera, si se puede presentar, adelante, le escuchamos. Buenas noches. Buenas noches, mi nombre es Jocelyn Vélez Rivera, me inscribí a la clase de marketing digital, ya que presenta oportunidades laborales, al momento de conseguir trabajo. Actualmente, eh, trabajo como recepción, asistente, recepcionista, para una empresa de, de seguridad, este. Gracias. Ok, gracias compañera. Eh, compañero Neftalí, eh, Alfaro, buenas noches, un gusto saludarlos, si se puede presentar, por favor, un minuto. Buenas noches, ¿me escucha? Sí, perfectamente. Pues, mi nombre es Neftalí Alfaro, eh, hace diez años que trabajo, o tengo un negocio, ¿verdad? Entonces, me interesa, eh, este curso bastante, porque, que tengo una página, pero no la he desarrollado, por lo mismo, pero, eh, más trabajo, eh, el negocio, lo, lo trabajo, pero así personalmente, pero quisiera expandirme a lo que es las redes sociales, y espero que, que este curso me ayude, pues, a eso, ¿verdad? Ok. Eso sería. Buenas noches. Ok, excelente, gracias. Eh, compañera Rosana López, si por favor se puede presentar, ¿verdad? Adelante, le escuchamos, un minuto. Buenas noches, mi nombre es Roxana, de Chalchuapa, de igual forma, pues, eh, busco la manera de emprender, soy ama de casa, y quiero extenderme, ¿verdad? En lo que son redes sociales. Ok, excelente, eh, compañera Claudia Margarita Constante, adelante, le escuchamos, buenas noches, un gusto saludarle. Buenas noches a todos, eh, Claudia Constante, yo soy diseñadora gráfica, eh, trabajo bastante con lo que es la parte visual para social media, y creo, eh, me gustaría conocer acerca de la parte estratégica, ¿verdad? Ya que creo que eso, eh, ayudaría a tener un conocimiento más integral. Ok, excelente, eh, compañero Eduardo Solís, buenas noches, eh, si se puede presentar, por favor. Buenas noches, eh, mi nombre es Eduardo Solís, eh, eh, al igual que la compañera, pues, soy diseñador gráfico y programador, analista, e igual, pues, quiero aplicar, pues, un poquito, eh, los conocimientos, más que toda una parte teórica, eh, a ambas carreras que estoy teniendo en este momento. También tengo un pequeño emprendimiento de sublimación, eh, que reparto entre mi tiempo, pues, que me queda entre mi trabajo y mi familia, y, pues, pero quiero, quiero prepararme mejor, pues, para poder ofrecer, eh, pues, una calidad, tanto a mis clientes internos, eh, de cualquiera de mis, de mis ramas, pues. Ok, excelente, bueno, gracias ahí por la presentación, eh, compañera Jocelyn Magali Vélez, ya se había presentado. Hola, compañera Jocelyn Magali, creo que no, no se escucha, ¿verdad? Compañera Stephanie Quintanilla, si se puede presentar, por favor. Buenas noches, profesor y compañera, eh, un gusto estar en este curso de marketing, honestamente, de marketing, tal vez es muy poco, tal vez es que es para redes sociales, y tal vez como todos los otros, desde hoy en día, tenemos una red social, y tal vez con ello podemos empezar a emprender, pero tenemos un miedo de salir de la zona de confort, que nosotros tenemos que solo publicamos nuestra vida personal, y no sería mala idea, eh, tener un emprendimiento como una red social, pero de igual manera, hay que informarse de qué manera poder hacerlo. Gracias. Ok, excelente, eh, compañero Napoleón Osorio, por favor, si se presenta, le escuchamos, adelante. ¿Me escuchan? Sí, perfectamente. Ah, buenas, buenas noches, mi nombre es Napoleón Osorio, eh, yo tengo lo que es un emprendimiento, y a la misma vez, trabajo en una ONG, y quiero aprender más que nada para superarme dentro de, dentro de mi trabajo, ¿verdad? Y también, este, hacer crecer un poco más mi negocio. Ok, excelente, compañero usuario o compañera usuario de Zoom, si se puede presentar, no sé si se encuentra por ahí. Sí, buenas noches. Buenas noches. Perdón que no me pude cambiar el nombre, mi nombre es Mariela González. Ok. Este, actualmente trabajo, soy arquitecta, y también tengo un emprendimiento de postres, entonces en mi tiempo le hago los postres, y me metí al curso porque ya sea en mi carrera, este, hay varios trabajos que necesitan arquitectos que usen el marketing digital y todo, y también para hacer un buen uso de redes sociales con mi emprendimiento. Gracias. Ok, excelente. Bueno, eh, solo les hago un comentario, ahorita está lloviendo, ¿verdad? Acá en San Salvador, ¿verdad? Entonces, por si se va la luz o cualquier cosa, ¿verdad? Igual, eh, se va a cerrar, ¿verdad? Zoom, ¿verdad? Solo les hago el comentario, no crean que, o sea, yo voy a cerrar la, la plataforma, sino que, por la luz, ¿verdad? Y también el internet, ¿verdad? Falla, pero igual, les hago el comentario por cualquier cosa, igual, ¿verdad? Voy a tratar la manera de conectarme, pero, eh, eso es solo un comentario, ¿verdad? Es una posibilidad, ¿verdad? En uno por ciento, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, eh, me avisan, ¿verdad? Voy a proyectar mi pantalla, por favor. ¿Sí? Me confirma si, si visualizan la pantalla. Sí, 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 sí. Bueno, permítanme, vaya. Entonces, eh, como yo le digo, ¿verdad? Eh, marketing digital, ¿verdad? En esta semana, ¿verdad? Vamos a ver lo que son fundamentos, vamos a ver, eh, conceptos de marketing digital, ¿verdad? Recuerden que, al hacer marketing digital, ¿verdad? Lo que hacemos nosotros, ¿verdad? Es que vamos teniendo procesos ordenados en nuestra mente, ¿sí? Algo que identifica mucho a las personas que trabajan en marketing es que tenemos procesos, ¿sí? Incluso yo, igual, ¿verdad? Eh, se me olvidó presentarle, o presentarme, ¿verdad? En pocas palabras, ¿verdad? Eh, bueno, mi nombre es Juan Reyes, ¿verdad? Eh, soy publicista de profesión desde los 15 años, ¿verdad? Tengo 33 años, eh, también he trabajado, ¿verdad? O trabajo como analista de datos y también me desempeño en una empresa, desarrollo de software, ¿verdad? ¿Qué hacemos nosotros? Creamos productos, servicios de la web 2, de la web 3, diseñamos requerimientos, refinamos, hacemos automatizaciones de marketing, de proceso, etcétera, etcétera. Entonces, por eso, pues, dominamos esta área, ¿sí? Es un área bien interesante, es un área que puede dar, o sea, puede ser rentable, ¿verdad? Para las personas, incluso, eh, podemos movernos en varias, en varias áreas, ¿verdad? De la productividad y los negocios, y bueno, eso solo como a nivel de comentarios, ¿sí? Eh, como les reitero, ¿verdad? Nosotros, ¿verdad? Vamos a estar abordando, eh, en comprensión, ¿verdad? En entendimiento, eh, algunas buenas prácticas, ¿verdad? De marketing digital, ¿verdad? Marketing, ¿verdad? Es un poquito extenso, ¿verdad? Pero para los compañeros, ¿verdad? El marketing, ¿verdad? Es una técnica, para nosotros es un proceso, pero yo quiero que ustedes, ¿verdad? Miren esto como una, una oportunidad, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos marketing, aunque tengamos poco trabajo, tengamos un negocio, ¿verdad? Lo podemos como, nos podemos superar, ¿sí? Porque con marketing, por ejemplo, yo les decía a los estudiantes, ¿verdad? De las universidades, ¿verdad? Yo les digo, miren, con marketing ustedes pueden conseguir trabajo. Hasta para negociar, necesitamos un poquito de marketing, para hacer nuestro currículum, para hacer, eh, lo que son nuestras redes sociales. Ahora, el currículum, ¿verdad? Uno es Instagram, LinkedIn, eh, Facebook, Instagram, entonces, marketing, quieras, eh, sí o sí o no, ¿verdad? Lo aplicamos a todos, ¿sí? Desde cuando compramos la comida, desde cómo compramos, productos, productos, servicios en internet, etcétera, entonces, nos van dando como algunas pautas, o algunos procesos, ¿sí? Entonces, eh, me confirma, si mira mi pantalla, ¿sí? La visualizan. Sí, sí. La pizarra. Sí, sí. Entonces, eh, en esta pizarra, ¿verdad? Eh, están haciéndoles a los otros compañeros estudiantes de otro grupo, ¿verdad? Un, una, una comparación. Entonces, la mayoría de parte del tiempo, lo vamos a dedicar a planificar en marketing. Entonces, me gustaría saber, ¿por qué creen que tenemos que planificar en marketing? Eh, compañera, Elizabeth del Carmen Valladares, ¿por qué creen que tenemos que planificar? Eh, si puede activar el micrófono, compañera, creo que no lo activo, ahí, ahí va a disculpar. ¿Ahorita? ¿Sí me escucha? Ahora sí, se escucha. Sí, perdón, 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 para mí planificar es precisamente como, es como ir dándole un sentido a lo que vamos haciendo. Planificar es como, como ir ordenando en, en, de una manera lógica un proceso. Pienso que planificar es porque al momento de crear una estrategia de marketing, eh, primero se debe de planear para que sea efectiva, si no, no se puede, pues primero se tiene que, que, que analizar y llevar un, un orden. Para mí, por eso se planea. Ok, excelente, muchas gracias, compañera, ahí, vea, por, por su aporte. Bueno, como yo le reitero, ¿verdad? Marketing, nosotros pasamos mucho tiempo planificando, pasamos implementando las soluciones, ¿verdad? Y testeando, ¿sí? ¿Qué es lo que queremos con marketing? Antes de entrar a los fundamentos, a los conceptos, es equivocarnos rápido, equivocarnos barato, y tener resultados, ¿sí? Cuando a mí, cuando a mí me dicen, mire, mire, ¿qué me recomienda, Juan, para aumentar la venta? Yo le digo, ¿cuánto quieres invertir? Mire, es que yo solo quiero invertir 50 dólares. Va, y entonces te voy a dar algo acoplado a los 50 dólares, ¿sí? Entonces, las soluciones, hay muchas, pero en este, digamos, en este proceso se estanca a muchas personas, ¿verdad? Por ejemplo, si yo les digo, ¿cómo vender 100 dólares, por ejemplo, en el caso de la compañera, en el bazar? Entonces, yo tengo que preguntar qué variables, elementos, factores, son los que tenemos que entender o comprender de la realidad del negocio, ¿sí? Entonces, eso en la web 2 y web 3 le llamamos nosotros la lógica de negocio, ¿sí? Entonces, cuando vamos a testear, por ejemplo, yo le digo a la compañera, fíjense que para aumentar las ventas en 100 dólares en el bazar, primero tenemos que contactar a todas las costureras del departamento de San Vicente. Las tenemos que parametrizar, las vamos a ir a buscar a una escuela, a un colegio, las tenemos que ir a buscar, por ejemplo, a la Guadalupe Cárcamo. Entonces, tengo que saber dónde se encuentra ese segmento o dónde están para yo decirles, mire, fíjense que nosotros nos ofrecemos este producto, los hilos, las agujas para que hagan los uniformes, etcétera. Entonces, yo voy entendiendo la planificación y en el testeo yo le digo, ¿cómo vamos a testear, por ejemplo, una estrategia para vender, por ejemplo, 500 dólares en materiales de indumentaria, vestimenta? Yo digo, bueno, voy a hacer paquetes, ¿verdad? Escolares para los colegios y voy a hacer una reunión con los maestros y vamos a invitar a las mejores costureras, por ejemplo. Vamos a hacer un concurso, ¿sí? Entonces, yo voy planificando, voy implementando y voy testeando si eso es una hipótesis, ¿sí? Entonces, muchas de las cosas que hacemos en marketing, yo supongo, una hipótesis es suponer, ¿sí? Yo creo, yo pienso, yo digo que la gente que me va a comprar, por ejemplo, los hilos o la tela es de un colegio, ¿sí? O desde ese lugar específico, ¿sí? Entonces, con esto nosotros vamos viendo dónde está el mercado, ¿verdad? Dónde podamos hacer o podemos hacer esos negocios, ¿sí? Bueno, entonces, ya entrando como en la parte de fundamentos, ¿verdad? Nosotros, ¿verdad? La parte de marketing, ¿verdad? Es un concepto, ¿verdad? Americano, ¿verdad? Es un concepto, ¿verdad? Que nació, ¿verdad? Con las universidades, con estos centros de estudio, con estos centros de innovación, ¿verdad? Un poco en el siglo, ¿verdad? Pasado. Y nosotros, ¿verdad? Lo hemos venido adaptando, ¿sí? Marketing, así como dice acá, ¿verdad? En el siglo XIX, ¿verdad? El marketing moderno, ¿verdad? Recuerden que esto, pues, con el pasar del tiempo, ha evolucionado en el siglo XX, etc. Entonces, acá habla de unos autores o unos importantes maestros catalizadores, ¿verdad? Como Walter D. Scott, que estableció como proceso, ¿sí? Entonces, esto que yo les he mostrado acá, es un proceso, ¿sí? Entonces, muchas de las cosas que hacemos, incluso yo antes de entrar ahora a la sesión, ¿verdad? Tenía una reunión, ¿verdad? Con unos emprendedores, ¿verdad? Que quieren que les apoyen a parte de marketing para hacer una feria de real estate en Los Ángeles, California. Y me decían, mira, fíjate que no sé por dónde comenzar. No sé qué hacer, ¿verdad? Con el presupuesto. Entonces, yo les digo, sencillo, oiga, yo lo que hice es que mi mente, como publicista, como analista, como product designer, funciona en proceso, ¿sí? Paso uno, paso dos, paso tres, paso cuatro. Entonces, yo les disminuí el miedo, la incertidumbre, con un proceso que yo he hecho cientos de veces, que lo he validado, que me ha dado rentabilidad. Entonces, yo lo que hago es bajar el miedo o bajar esos niveles de estrés con proceso, ¿sí? Entonces, si alguien me pregunta, Juan, en este curso, ¿qué me recomienda para hacer marketing? Aprende procesos. Aprende a hacer fase uno, fase dos, tres, cuatro, ¿sí? Entonces, en el caso, por ejemplo, de la compañera, ¿verdad? Que trabaja en marketing, ¿verdad? Ella tiene un proceso diseñado para hacer un logo, ¿sí? Dice, primero, me reúno con el cliente. Segundo, defino qué colores quiere. Tercero, hago el logo. Cuarto, hago este proceso, ¿sí? Entonces, yo lo que hago es tener procesos en mi mente, ¿sí? Entonces, y volviendo acá, ¿verdad? Al punto, en este orden de ideas. También dice que John popularizó, ¿verdad? El concepto de atraer y retener clientes, ¿verdad? En 1874, que son como uno de los puntos súper importantes, ¿verdad? De marketing. Y también, ¿verdad? Dice que en la Escuela de Chicago, ¿verdad? Se hizo lo que es la teoría, ¿verdad? De la mezcla de marketing en 1920. Entonces, la famosa, ¿verdad? 4P, ¿verdad? ¿Sí? Producto, precio, promoción, etcétera. Y nosotros, pues, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Es aprender, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si ustedes me dicen, mire, yo quiero saber cómo hacer dinero, ¿sí? Entonces, mucha gente dice, yo marketing lo quiero para solo hacer dinero, ¿sí? Y yo les digo, sí está bien, pero más al menos hacer dinero, lo que nosotros queremos saber o queremos aplicarlo, ¿cómo aumentamos o le damos valor a lo que hacemos, sí? ¿Cómo ayudamos a que crezca nuestra comunidad? Nuestro negocio a ayudar al desarrollo de la calidad de vida de nuestro país, de nuestras generaciones, de nuestros hijos. Entonces, nosotros tenemos que ver cómo hacemos eso, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si visualiza mi pantalla, ¿sí? Sí, se ve bien. Ok. Entonces, por ejemplo, ¿verdad? Esta es una herramienta de marketing 5.0 o de automatización, que vamos a ver este tema más adelante, donde, por ejemplo, yo ahorita lo que voy a hacer, esta herramienta, para los compañeros que no la conozcan, se llama ChatGPT, ¿sí? O una herramienta de inteligencia artificial. ¿Qué nos ayuda a esto? A bajar la curva de costos, de gastos, disminuir tiempo, recursos, y por ejemplo, le voy a preguntar, ¿cuáles son las 4P del marketing? Y quién las inventó, ¿verdad? O quién las creó o inventó. Entonces, esta estructura, ¿verdad? que yo hago, se llama PRON o PRON Engineering, ¿sí? Entonces, acá dice que producto, precio, plaza, promoción, ¿sí? Y dice que fueron inventadas, ¿verdad? Por ese compañero, ¿verdad? Que desarrolló, ¿verdad? Como esas bases conceptuales para entender, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, lo que ustedes acaban de presenciar es una automatización de un proceso, ¿sí? Entonces, esto se hace con inteligencia artificial o una herramienta de Web3 y esto es lo nuevo, ¿sí? Yo no puedo ser como la de Jesús, le digo yo, de agachar la cabeza. Esto es lo que están ocupando en otros países en marketing, ¿sí? Y hay compañeros que hacen esto en 33 segundos y cobran entre 50, 60, 80 dólares. Por ejemplo, ahora yo voy a reformular esto, ¿verdad? Estamos en la base de marketing, ¿sí? En las 4 P's, ¿ok? Entonces, yo le voy a poner las respuestas reformular en 3 a 4 palabras. Entonces, acá, ¿verdad? Me dice, ¿verdad? Que no agarra la instrucción o el pro. Entonces, yo lo que hago, ¿verdad? Es que voy a replicar este mismo input y le voy a pedir, ¿verdad? ¿Sí? La respuesta tienen que ser de 3 a 4 palabras siendo claros. Vamos a ver si me parece. Y siendo claros, va. Entonces, esto que acaban de ver, como les digo, es una, es un, un camino, ¿ok? Es una forma de hacer las cosas rápidas. Entonces, en otros países, como les digo, ya ocupan en todos los departamentos de negocio, unidades de proyectos, planificación, esta herramienta, ¿ok? Entonces, y ustedes, ¿cómo se pueden loggear, verdad? Ahorita la voy a compartir en el chat, ¿verdad? Voy a dejar un momento de compartir, ¿verdad? Yo sé que para algunos compañeros, o sea, es algo nuevo, pero les hago la recomendación, ¿verdad? Que ustedes, ¿verdad? puedan registrarse, ¿sí? Y que no le tengan miedo a esto, ¿sí? Muchas de las clases, de los ejemplos que les voy a hacer, van a ser en esa herramienta, entonces, la recomendación es que traten la manera de registrarse, ¿sí? El registro es gratuito, les va a pedir el número de teléfono para una autenticación, un correo electrónico, y esto les va a ayudar a hacer las cosas un poco más rápido, ¿sí? Como les digo, ¿cómo pueden hacer dinero con marketing? Ofreciendo esto, las respuestas, y cobrando un precio módico de equilibrio de mercado a través de la ley de oferta y demanda, de algo fácil y rápido, ¿sí? Entonces, voy a proyectar nuevamente la pantalla, ¿me confirman, por favor, si la visualizan? ¿sí? Ok. Vaya. Como les decía, ¿verdad? Volviendo acá, ¿verdad? Los cimientos, ¿verdad? Dice que también en 1950, dice que el marketing se enfocó, o se, o dieron esos aportes, ¿verdad? En la investigación, en las términos, en las técnicas de mercado, la segmentación, el posicionamiento, etcétera. Entonces, es importante que sepamos esto, que cada tiempo, cada, cada espacio, las cosas van evolucionando, así como decía Darwin, en la teoría de evolución de las especies, que la naturaleza, que toda esa creación, ¿verdad? Va evolucionando, entonces nosotros vamos evolucionando en mente, conciencia, en discernimiento de datos digitales, y tenemos que ver que esto va cambiando, ¿sí? Entonces, yo antes, como les digo, yo nunca me imaginé que iba a ser un plan de marketing en 33 segundos, imagínense. Entonces, antes nos tardábamos 15 horas, 20 horas, 50 horas, y ahora esto lo hacemos así, ¿verdad? En algo súper rápido, el mundo ya cambió, solo que nosotros tenemos que cambiar, así como actualizan ustedes las aplicaciones móviles, tienen que actualizar su mindset de conocimientos, de creencias y de conocimientos, para que podamos adaptarnos a la nueva realidad de la economía digital, ¿sí? Entonces, bueno, no me dejarán mentir, ¿verdad? Algunos compañeros, ¿verdad? Que han ido a la universidad, ¿verdad? Que han tenido esa oportunidad, han estudiado a Philly Cotter, ¿verdad? Entonces, Philly Cotter, ¿verdad? Nos dice que es una de las eminencias, es uno de los expertos, y nos dice que marketing es un proceso social, ¿sí? Y administrativo, por el cual los grupos e individuos obtienen lo que necesitan y desean a través de la creación de una oferta y libre intercambio de productos o servicios, ¿sí? Que generan valor para otros, ¿sí? Entonces, marketing, como les digo, según este autor, ¿verdad? Es un proceso, ¿sí? Como les digo, no nos salimos de esto, ¿sí? Entonces, lo que ustedes están viendo en esta herramienta es un proceso sistematizado. En la India le llaman micro learning o micro gestión se le llama. Incluso, hay teoría, ¿verdad? Respecto a esto, entonces, ahora, los mejores contenidos, los mejores procesos, los mejores anuncios, son, entre más condensada sea la idea, va a ser más efectiva. Ahora las personas no quieren escuchar tanta retórica, un mensaje que cansa, entonces, yo he tenido la oportunidad de trabajar con marcas de agencias de BBDO acá en el país y los mensajes los tiene que condensar en 30 segundos, ¿sí? Entonces, si yo quiero obtener resultados, mi mejor consejo es que miren cómo hacen los videos de TikTok o traten de emular o replicar esa estrategia. ¿Esa estrategia es efectiva? Claro que es efectiva. Toda esa plataforma, imagínense, tiene millones, billones de usuarios. ¿Por qué creen que es pegajosa? Porque ellos entendieron ese principio de condensar la información, de hacer las cosas súper resumidas y eso les hace tener una ventaja que nadie se les compara. Ni las otras empresas, ¿verdad? Que son redes sociales no se comparan porque la mejor plataforma ahora, ¿verdad? Para hacer publicidad es TikTok y no es para hacer la publicidad, no es para decir ah, es que vayan a hacer TikTok, no, es que dar honor, ¿verdad? A quien lo merece, ¿verdad? Dar al César lo que es del César, ¿sí? Bueno, por acá, ¿verdad? También hacemos la parte de la comparación o el símil de la parte de marketing digital, ¿sí? Entonces, marketing digital es un proceso, ¿verdad? Que se utiliza en internet para crear promociones, para crear campañas, para crear estrategias, para posicionar productos, marcas, servicios, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros, ¿verdad? A nivel de publicidad, los publicistas, ¿verdad? ¿Cómo le podemos sacar provecho? Para hacer dinero, ¿verdad? Para ayudar a nuestra comunidad, para mejorar la calidad de vida de nuestros hijos, de nuestras generaciones venideras, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, vamos a hacer ahorita una pequeña lluvia idea, ¿verdad? Ahorita está cayendo aquí la lluvia también, ¿verdad? No sé si escuchan, pero igual, aquí está cayendo la lluvia, por eso es que estoy hablando un poco, un poco fuerte, ¿verdad? Para que tal vez me escuchen ahí, ¿verdad? Por el micrófono, pero igual, compañera Claudia, Margarita, Constante, desde tu experiencia, desde tu entendimiento, desde tu comprensión, ¿qué beneficios le has visto a marketing con tus clientes con los que has trabajado? ¿Sí? Si nos puedes compartir. En cuanto al marketing digital, creo que como si se implementa una buena estrategia, nos ayuda a llegar a muchas más personas que si hiciéramos, por ejemplo, marketing tradicional. también es como más efectivo y también creo que es más económico. Ok, excelente. Bueno, así como reiteraba la compañera, ¿verdad? Marketing, imagínense que cuando uno va a buscar trabajo, ¿verdad? Yo sé que hay varios compañeros, ¿verdad? Entonces, lo primero que le dicen a uno, ¿verdad? Vaya, contame cuáles son tus fortalezas, en qué sos mejor. Entonces, con marketing, ¿cómo pudiéramos vendernos nosotros? Yo les digo, bueno, mi especialidad son finanzas. Yo lo que te hago son presupuestos, te calculo rentabilidad, te hago el retorno, las fórmulas del ROI, de retorno en inversión, yo puedo mejorar en un 20% las ventas, la productividad, mi propósito es organizar a la gente, comunicar equipos. Entonces, yo me vendo con marketing. Entonces, esos conceptos vamos a ver incluso más adelante qué es un CTA, ¿verdad? Acá se lo voy a proyectar, ¿verdad? Un CTA, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué es un CTA? Un CTA, un CTA en marketing es el call to action o es el llamado a la acción. Por ejemplo, en una pupusería le dicen a uno, Juan, ¿quiere las pupusas para comer aquí o para llevar? ¿Me va a pagar en efectivo o me va a pagar con tarjeta, por ejemplo, en una empresa? Entonces, un CTA es llamado a la acción, ¿verdad? Por ejemplo, decimos, para el Día de las Madres, bueno, llévate el pastel, llévate el mejor regalo para mamá este 10 de mayo y las primeras 30 personas les queda el pastel a 5 dólares y acá está, llamen al WhatsApp hasta agotar existencias, por ejemplo. Entonces, eso es un CTA, ¿sí? Entonces, volviendo por acá al punto, también nosotros tenemos que saber que cuando nosotros hacemos marketing, nosotros tenemos que resolver un problema, incluso noten eso, ¿verdad? resolver un problema, resolver una necesidad, resolver un deseo del mercado y a cambio de eso nosotros obtener una remuneración o dinero, ¿sí? Cuando yo doy clase, ¿verdad? Con estudiantes de las universidades, por ejemplo, la Universidad de Don Bosco, la Francisco Gavilla yo le digo, vaya, ¿qué es lo que vamos a hacer? vamos a solucionar un problema real, no un problema imaginario, un problema real que tiene la gente todos los días a las cinco de la mañana es el problema de transportarse, ¿verdad? Es el problema de la comida, entonces, porque la gente quiere comer luego, ¿verdad? Para andar energía, ¿verdad? Y andar un cuerpo, ¿verdad? Ahí, ¿verdad? Bastante alcalino, energético, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros tenemos que saber que marketing es un proceso, así como decíamos, ¿ok? Aparte de un proceso, tenemos que saber que es el arte o una ciencia, porque lleva método científico para solucionar problemas, necesidades, y también deseos del mercado. Un deseo, por ejemplo, es comprar chocolate, ¿sí? Pero no es algo indispensable, de verdad. Un problema es algo pues que tenemos que resolver, ¿verdad? O tenemos también una necesidad es algo vital, por ejemplo, una necesidad que tenemos, por ejemplo, es bañarnos, ¿sí? Una necesidad es estar, digamos, la salud, ¿verdad? Una necesidad, etcétera, ¿sí? Entonces, si nosotros, ¿verdad? Sabemos que marketing va a solucionar problemas, va a solucionar necesidades, va a solucionar deseos del mercado, nosotros tenemos que pensar en soluciones, ¿ok? Entonces, en ese orden de ideas, compañera Katherine Beatriz de la Cruz, ¿sí? Menciónenme un problema que haya visto en su comunidad, en su municipio, en su localidad, y que nadie lo esté resolviendo y que se pueda hacer dinero, ¿sí? Recuerden que yo les dije, quiero que seamos prácticos y que no les tengamos miedo a opinar y argumentar porque así aprendemos, ¿sí? Sí, colonia ha intentado poner unos puestos a la entrada de la colonia en la local, de verdad, pero solo fue como una llamarada de cosas porque hicieron un medio de los locales, algunos empezaron y pasan muchas personas todos los días en la calle principal y ya no los están gustando ninguno y ahí se están arruinando en los locales y no sé si son los emprendedores los que no quieren tener frente o no sé. Ok, entonces, ¿qué problema cree que están solucionando esos emprendedores que estuvieron en la entrada de la colonia o en la calle principal? tener un producto a la mano de todas las personas que vienen de trabajar de estudiar que necesitan de pronto una cebolla necesito un tomate o quiero comprar unos tamales de plazada una cecusa un producto que sea de conveniente Ok, entonces, el problema que están solucionando ¿verdad? es el problema que no alcanza el pisto ¿sí? Por ejemplo, si usted ¿verdad? va al centro esas personas tienen bien claro eso ¿qué problema resuelve? que la gente solo un dólar lleva para la casa o sea, es la realidad del salvadoreño ¿verdad? y como le digo ¿verdad? imagínese esa gente dice mira, la gente lleva dos coras de, o sea, lo que le sobró cabaleado así como decimos ¿verdad? entonces, esas personas ¿verdad? llevan dos coras llevan tres coras y llevan un dólar entonces, ¿lo que hacen ellos? los aguacates dos coras de aguacate dos coras de loroco dos coras de tomate dos coras de chile entonces, ¿qué estoy haciendo? estudiando el mercado ¿sí? estudiando el mercado para nosotros es un océano ¿sí? un océano tiene diferentes niveles ¿verdad? no como el Titanic me das que se hundió no, Titan no, no fue el Titanic ¿verdad? ese submarino ¿verdad? entonces, el punto es ese que nosotros tenemos que comprender el mercado ¿sí? entonces, algunas personas me dicen mire incluso me decían el día de de ayer me decían en la noche en un grupo de WhatsApp en una comunidad de empresas y startups me decían mire ¿y cómo puedo ponerle precio a mis productos o servicios? yo les digo sencillo tienes que hacer un poquito de economía ¿ok? entonces, ¿qué tiene que estudiar? ley de oferta y demanda ¿sí? y demanda Adam Schmidt muchos negocios fracasan incluso esto es un consejo para todos ¿verdad? porque no saben en dónde están parados ¿verdad? ¿sí? qué es lo que están haciendo ¿ok? entonces, si a mí me dicen cuando hay mucho de un producto por ejemplo cuando los frijoles están caros ¿verdad? en El Salvador por ejemplo si hay muchos frijoles los frijoles por causa y efecto van bajando su precio ¿sí? y no es algo que yo me estoy inventando no, esta es teoría económica antiquísima antigua y si hay escasez de frijoles los precios suben entonces eso se llama ley de oferta y demanda ¿sí? en el caso de la compañera por ejemplo compañera Claudia ¿cuánto cobras por un logo? en tu caso si nos puedes compartir si no es confidencial ese dato ¿verdad? ¿sí? sí en la empresa que estoy trabajando digamos que tenemos inventados por paquetes básicos digamos que van desde económicos como para emprendedores esos los cobramos desde los 50 y luego hay paquetes ya más elaborados que ya van con más trabajo conceptual desde los 300 ok entonces ese argumento que nos dio la compañera ¿verdad? nos dice que es un fundamento de marketing entonces estamos hablando de las 4P ¿verdad? producto precio plaza promoción pero más allá de esto van las estrategias van las tácticas entonces cuando a mí me preguntan Juan como publicista como analista de datos ¿qué me recomienda? yo le digo mira si tu producto se rige por la ley de oferta de demanda o vos estás haciendo o tu negocio de monopolio oligopolio y esto no es algo que yo me estoy inventando y digo no es un monopolio no es teoría económica ¿sí? teoría económica entonces muchas personas hacen negocios pero no saben por qué ponen esos precios ¿sí? entonces por ejemplo si a mí me dicen mira fíjate que acá en El Salvador un producto que por ejemplo que nadie tiene que es producto de temporada ¿verdad? por ejemplo son las manzanas me voy a inventar las manzanas de la India ese producto se vende carísimo y entonces ese es un pequeño monopolio que los precios ellos ponen los precios del mercado y el mercado se los paga porque el producto es único y especial o especializado ¿sí? entonces en el caso de los compañeros programadores ¿verdad? no me dejarán mentir aquí un compañero que trabajaba en programación hay un hay un tipo de especialidad que se llaman DevOps o son las personas que hacen o sea despliegues de código etcétera entonces solo un un programador gana más de cuatro mil dólares yo he trabajado con programadores que ganan cuatro mil tres mil mil quinientos y les digo son gente especializada entonces ¿qué consejo les doy yo? ¿verdad? porque estamos hablando de fundamentos estamos hablando de conceptos entonces la gente recuerden ¿verdad? si ustedes ¿verdad? si su negocio se rige por ley de oferta y demanda de Adam Schmidt que es un economista que se los recomiendo que lo estudien miren en YouTube que miren eso o sea entonces yo les digo miren el precio del mercado por ejemplo es como si usted va por ejemplo va al centro ¿sí? en el centro comprenden esto intuitivamente ellos no saben de economía pero son intuitivos ¿sí? entonces ¿qué comprenden ellos? es que dicen marketing yo lo aplico por ejemplo si en el puesto de arriba vale diez dólares la camisa acá la voy a dar en nueve entonces ellos van jugando con ley de oferta y demanda y aquí yo le hago un paquete camisa pantalón chancleta todo un paquete ¿sí? entonces y también verdad igual volviendo a este punto verdad también tenemos los enfoques de marketing ¿ok? entonces en los enfoques de marketing nos referimos como a esas etapas o a esos a esas focalizaciones donde podemos aplicar solucionar problemas necesidades deseos del mercado y aquí dice que un enfoque principal es la producción ¿sí? entonces cuando este dice que se da cuando los consumidores prefieren productos de alta disposición presencia en muchos puntos de venta de forma masiva y con coste bajo entonces ¿por qué el costo es bajo? porque la ganancia está en la masificación ¿verdad? imagínense que en los productos de los super por ejemplo entonces ellos tienen un enfoque en la producción en marketing porque la la el punto de ellos es importar en masa por ejemplo a tres trailers por ejemplo de café de Costa Rica y su punto es vender masivamente ese producto entonces ¿su ganancia la recupera con marketing? claro que la recupera ¿qué enfoque maneja? en producción en masa ¿sí? otro enfoque que se hace en producción en masa por ejemplo podría ser ¿verdad? las tortillas ¿verdad? entonces la ganancia no está en venderle a una persona por ejemplo un dólar de tortillas sino que venderle a toda la colonia entonces ellos aplican un enfoque en producción ¿sí? también tenemos el otro enfoque ¿verdad? que es el enfoque al producto ¿a qué se refiere? ¿verdad? dice que los clientes o consumidores prefieren en cuanto a calidad el desempeño y la innovación y que es importante la calidad ¿verdad? es como por ejemplo si usted va a comprar zapatos ¿verdad? usted se enfoca en la calidad del zapato ¿verdad? ¿sí? entonces la persona por ejemplo si usted va al centro de San Salvador ¿verdad? o va a metro centro metro centro ¿verdad? o cualquier lugar de establecimiento entonces ellos le ofrecen un producto exquisito un producto de alta calidad de alta gama y le dan hasta garantía entonces tiene que ver si su negocio por ejemplo se enfoca en la calidad por ejemplo en una pupusería ¿cómo podríamos aplicar eso? compañera Katherine en la calidad ¿verdad? ¿sí? el enfoque en el producto ajá en las que las pupusas sean del mejor ¿qué ingrediente? de chicharrón de revueltas ajá exacto y de frío de concreto son las más comunes en todo el país ok entonces del mejor quesillo del mejor chicharrón etcétera etcétera excelente vale entonces ese es un enfoque ¿verdad? bien importante ¿verdad? otro enfoque es en la venta ¿sí? dice que el enfoque busca con los con los bienes no buscados es decir aquellos que los consumidores no piensan comprar como seguros incluso yo siempre siempre me pregunto ¿cómo hacen las personas de las funerarias ¿verdad? para vender a personas que nunca quieren ese servicio y y o sea digo yo wow es un producto o sea difícil casi de comercializar pero hay gente que lo lo consume ¿sí? entonces yo digo tienen su propia estrategia de marketing quizás digo yo tal vez les venden a las personas que ya ya han perdido las esperanzas digo yo puede ser su buyer persona y su storytelling o sea o su enfoque va bien 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 especializado ¿sí? otro enfoque que tenemos ¿verdad? es en el enfoque en marketing ¿sí? que es conocer puntualmente las necesidades los problemas los deseos incluso del mercado entonces por ejemplo en el caso de la compañera del bazar ¿verdad? entonces ella ¿cómo conoce esos deseos esas necesidades? dice para la fecha de enero la gente o sea quiere ahorrar dinero ¿sí? entonces ¿qué es lo que voy a hacer? voy a vender la tela voy a vender el hilo de alta calidad voy a incluir las agujas y voy a enfocarme a las costureras ¿verdad? ¿sí? o voy a enfocarme a los a las personas que están en el exterior que están en Maryland en Washington High en Nueva York en Houston que compren allá pero que reclamen aquí entonces ¿es un modelo disruptivo en el enfoque de marketing? claro que sí es disruptivo ¿por qué? porque estamos pensando en cómo hacer que las cosas sean más eficientes esos procesos y también el cliente ¿sí? entonces otro enfoque que tenemos es el enfoque en el marketing social ¿sí? ¿a qué se refiere verdad? que nosotros ¿verdad? tengamos un compromiso con la comunidad con el medio ambiente un marketing integral le llaman uno o integrador y nosotros ¿verdad? tenemos que ver cómo hacemos ese conexión o ese match como decimos ¿sí? entonces compañera Stephanie Quintanilla se encuentra por ahí hola hola eh compañera Kimberly se encuentra por ahí que nos ayude con un ejemplo hola hola bueno creo que las compañeras no se encuentran por ahí ¿verdad? ¿sí? bueno eh compañera Margarita Elizabeth Díaz ¿se puede activar su micrófono por favor? para que nos ayude con un ejemplo ¿sí? vaya entonces eh su idea de negocio emprendimiento o trabajo ¿en qué consiste? si nos puede compartir eh eh sala de belleza vaya entonces si nosotros ¿verdad? queremos aportar a que mejore la calidad de vida de las personas ¿verdad? que hacen lo que son los cortes de cabello las personas que que hacen ¿verdad? toda la parte del manicure el pedicure los pintados ¿verdad? los tintes entonces ¿cómo usted haría para ese compromiso con marketing social ¿verdad? para ayudarles a mejorar su calidad de vida de una manera integral ¿verdad? y que ellas y que ellas se sientan valoradas por el salón de belleza en el cual usted dirige entonces ¿cómo haría como una idea ahí ¿verdad? en el tintero eh tendría que estudiar el área en el que yo quiero trabajar porque hay diferente es diferente estar en una colonia por ejemplo a estar en un lugar más concurrido un mercado por ejemplo o estar en una zona de oficinas ¿verdad? entonces yo tendría que adaptarme a los horarios de ellas por ejemplo en una zona de oficinas yo sé que las personas entran a las ocho yo podría estar a las seis y media sí correcto porque quiere ir peinada por decir algo el ambiente en el en el en el que trabajo también ¿verdad? es diferente a en cada lugar en el que yo me quiera posesionar entonces este sería quizás la parte en la que yo tendría que enfocarme en publicitar ¿verdad? mis horarios en mi producto que utilizo este el tipo de servicio que ofrezco ok excelente ¿verdad? entonces eso ¿verdad? como le digo es importante ¿verdad? que nosotros comprendamos que nosotros entendamos que estos enfoques ¿verdad? va a depender de nuestro negocio de nuestra visión de nuestra estrategia nuestra estrategia así como dicen algunos ¿verdad? entonces va a depender de qué es lo que nosotros queramos resolver ¿sí? entonces recapitulando ¿verdad? la sesión ¿verdad? como le digo hoy aprendimos un poco de los enfoques de marketing un poco de también de los fundamentos también un poco de las estrategias ¿verdad? que se pueden implementar y lo importante ¿verdad? es que ustedes ¿verdad? puedan ir comprendiendo las bondades las virtudes las buenas prácticas y en los fundamentos ¿verdad? ahorita pues no hemos visto un proceso ¿verdad? pero igual yo ya les hago el adelanto ¿verdad? que vamos a estar haciendo la mayoría de casos ejemplos participativos ejemplos así a nivel colaborativo ¿verdad? son procesos ¿verdad? estructuras fases donde ordenamos las cosas ¿verdad? ¿sí? entonces ¿qué es lo que diferencia a un experto de una persona básica o una persona junior es que tiene procesos validados como les digo en el caso a mí me dice mira ¿cómo solucionamos este problema para vender? ¿cómo solucionamos queremos 5.000 personas que lleguen al evento? sencillo decime ¿qué es lo que querés? y yo combino los procesos en mi mente les digo paso 1 hacemos esto si no pasas el paso 1 no puedes pasar al paso 2 les digo entonces incluso ahora me decía para este evento que les digo que va a ser en Los Ángeles ¿verdad? eso a nivel personal no a nivel corporativo ni nada por el estilo sino que me consultaron mira ¿qué recomendás? me digo entonces ellos estaban ansiosos estaban estresados tienen miedo ¿verdad? infundados entonces digo mira el primer paso es autenticar que te validen la cuenta comercial en la Meta Business Suite de Facebook entonces ya si pasamos el primer paso te voy a tirar la planificación de los copies y la Storytelling luego las fotografías luego la implementación yo le voy a decir vamos a implementar esto como un escenario de pruebas y luego vamos a tirarnos a testear con pisto o sea con presupuesto ¿verdad? ¿sí? el mercado entonces ¿qué hice yo? disminuí mi experiencia mi experiencia ¿verdad? me hace disminuir los miedos a la gente la incertidumbre el estrés a través de procesos ¿sí? cuando alguien me dice mira ¿y qué me recomendás para aprender programación? fundamentos procesos entonces yo me puedo procesos elementos factores y los procesos me hacen a mí dar con certeza con confianza con con buenas prácticas y entre mejores procesos y experiencias tenga mejores consejos les voy a dar ¿sí? entonces mis clases como les digo ¿verdad? a nivel de consultor facilitador son bastante prácticas ¿sí? entonces eso es quizás lo que íbamos a abordar en esta sesión ¿verdad? pero sin antes igual agradecer su atención ¿verdad? siempre vamos a hacer una pequeña realimentación para ver qué es lo que vamos aprendiendo ¿verdad? ahorita por el tiempo ya nos pasamos pero el día de mañana sí lo vamos a tomar en cuenta para que ustedes pues tengan esa esos conocimientos ¿verdad? o esas buenas prácticas ¿ok? entonces bueno nos quedamos hasta acá y pues igual el día de mañana les hacemos la cordial invitación ¿verdad? que siempre nos puedan acompañar ¿verdad? en el horario ¿verdad? de 9 a 10 y siempre igual ¿verdad? recuerden que en el chat voy a estar enviando la pizarra ¿verdad? para que ustedes vayan practicando en esa pizarra ¿verdad? sin registrarse ustedes puedan también practicar ¿verdad? como yo les digo ¿verdad? el propósito de esto es que ustedes se quiten el miedo ¿sí? y puedan también intentar registrarse en herramienta de web 3 que estábamos ocupando que esto va alineado con el marketing automatizado ¿sí? si usted quiere resultados ocupe un poquito ¿verdad? tecnología ¿verdad? y dice que la presentación nos la va a compartir ¿sí? se la voy a compartir en el grupo ¿verdad? ¿sí? entonces se la voy a compartir el día de mañana y con gusto ¿verdad? pero igual yo les recomiendo ¿verdad? que si ustedes quieren repasar quieren volver a recapitular esto todas las sesiones yo las voy a subir a YouTube para que ustedes puedan repasar el conocimiento para que ustedes puedan recordarse y como les digo ¿verdad? esto es que tienen que ser prácticos ustedes ¿sí? la intención imagínense es que ustedes ¿verdad? vayan quitándose el miedo ¿sí? que vayan experimentando sus propios procesos sus experiencias y esto pues nos va a ayudar ¿sí? la herramienta ¿ok? entonces bueno les agradezco el tiempo y nos vemos el día de mañana ¿verdad? y que tengan un descanso reconfortable en nombre de Inglés Corporativo pues les deseamos una feliz noche gracias gracias bendiciones adiós muchas gracias adiós gracias